Tras dos días de uso como teléfono personal, hoy toca traerte la toma de contacto con el iPhone 14 Pro Max. Para empezar, esta es la presentación, y dentro apenas hay el cable con conexión Lightning y USB-C. Por mi parte, he usado el cargador de 18W que venía en la caja cuando compré el iPhone 11 Pro Max, y he comprado esta carcasa transparente de rinque por 9€. Y oye, da más seguridad de agarre además de proteger. Delante tienes el tipo de cristal Ceramic Shield, bajo el cual queda la pantalla OLED de 6,7 pulgadas, resolución de 2796 x 1290 píxeles, refresco adaptable de hasta 120 Hz y brillo máximo en exteriores de hasta 2000 nits. Entiendo para situaciones con luz extrema. Hay una primera cosa que he hecho al estrenar el 14 Pro Max, desactivar la pantalla siempre activa desde el apartado correspondiente. Al fin y al cabo, basta con tocar sobre el frontal o que llegue una notificación para saber qué hay de nuevo. Prefiero evitar ese gasto energético por pequeño que sea. Ya no hay notch, lo que bajo mi punto de vista le daba personalidad al producto, pero a contraluz o inclinándolo se ven los elementos que perforan la pantalla. El principal no es otro que la cámara selfie de 12 megapíxeles con enfoque automático y grabación de vídeo en hasta 4K 60fps. Y sigue habiendo un infrarrojos para un efectivo reconocimiento facial incluso estando totalmente a oscuras. Y sí, el iPhone 14 Pro Max cuenta con Face ID compatible con mascarilla. Claro está, la novedad de la que todos hablan no es otra que la isla dinámica, que en el margen superior muestra cierta información y da acceso a funciones que tengas en marcha y corriendo en segundo plano. Por ejemplo, puedes ver cómo queda desbloqueado el teléfono por Face ID, cómo corre el temporizador que puedas tener en marcha o si estás escuchando música con Amazon Music, por ejemplo, se ve la carátula. Manteniendo pulsada la parte superior se da acceso a controles y simplemente pulsando se abre la aplicación a pantalla completa. He preferido comprarlo en un color más clásico y la verdad es que me encanta. La superficie tiene un acabado mate excepto por el logo de la manzana y el área de cámaras. Ahí tienes el escáner LiDAR y el sistema Flash, además de tres cámaras. La principal con óptica de siete elementos se ha mejorado con respecto al 13 Pro Max, al incorporarse un sensor de 48 megapíxeles. Promete dar mayor luminosidad. Luego tenemos una cámara ultra angular de 12 megapíxeles con campo de visión de 120 grados y función macro y de nuevo se incluye una cámara teleobjetivo de 12 megapíxeles con zoom óptico de tres aumentos. Todas las lentes, según Apple, están protegidas por cristal de zafiro. Es un teléfono grande que pesa 240 gramos, algo más si como yo usas carcasa. Así que quizás te lo quieras pensar y apostar por la variante 14 Pro, más pequeña y de 206 gramos. Y por cierto, no falta resistencia al agua IP68. El perfil de 7,8 milímetros de grosor es de acero inoxidable y sinceramente no me gusta lo fácil que resulta dejar huella. Que da sucio a la mínima de cambio, pero sí me gustan esos botones separados para ajustar el volumen del sonido y que se conserve el interruptor para silenciarlo con rapidez y atientas. En el lado derecho queda el botón de bloqueo, abajo el puerto lightning micrófono y uno de los dos altavoces y en el lado izquierdo, en Europa al menos, sigue habiendo acceso a una bandeja para alojar una tarjeta microSIM. Si tienes un iPhone 13 Pro, la experiencia de usuario diría que es igual y en rendimiento, salvo por los hercios de pantalla, tampoco creo que notes mucho la diferencia, aunque incluso tengas un iPhone 12. No decepciona este nuevo terminal. Lo he usado para cosas varias, siendo una de ellas el jugar a PUBG. He mantenido gráficos en HD y tasa de cuadros en alta para no disparar el consumo de energía, pero podría subirse a Ultra HD y Ultra respectivamente. Los altavoces suenan bien, tras media hora de juego no apreciando que la temperatura del cuerpo sea especialmente alta. A nivel de hardware se incorpora el chip A16 Bionic con la CPU de 6 núcleos y GPU de 5 núcleos, y memoria interna a escoger entre 128 GB y 1 TB. Los altavoces también dan la talla con contenido multimedia, como era de esperar teniendo como referencia las pruebas con otras generaciones de iPhone. Aportan un sonido claro, potente y con buen equilibrio de frecuencias. Pero mejor escúchalos para hacerte una idea. ¡Gracias! 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 Me gustaría añadir que desde los ajustes de iOS entrando en música, puedes escoger entre un buen puñado de presets, y si usas streaming con datos móviles por defecto, queda activada la opción Calidad Alta. Para ahorro en datos está la opción Alta Eficiencia. Por otro lado, ¿cuánto es capaz de dar en autonomía? Apple nos revela oficialmente la capacidad de batería de sus iPhone, pero se dice en la red que la batería es de 4.323 mAh. He realizado mi propia prueba de autonomía con estos ajustes. He estado conectado a una red 5G sin Wi-Fi, excepto para juegos y vídeos. He desactivado la función de pantalla siempre activa, y la pantalla la he tenido con refresco en automático. No he usado un Apple Watch. El teléfono lo he tenido operativo desde las 16 horas del viernes a las 16 horas del sábado, obteniendo un valor en horas de pantalla de 6 horas y 48 minutos. E importante, todavía me ha quedado un 12% de batería. El uso ha sido el siguiente. Gestión de correo electrónico, Instagram y TikTok. 18 minutos en llamadas. He tomado 140 fotos y 18 vídeos cortos de menos de 30 segundos. He jugado 1 hora y 29 minutos a PUBG. He estado 40 minutos contestando mensajes del canal. Y he estado 2 horas viendo vídeos de YouTube. Admite carga por cable de 20W, lo que es poco, teniendo en cuenta lo que ofrece la competencia incluso en la gama media. Carga inalámbrica de 7,5W y sistema MagSafe de 15W. La aplicación de cámara de iOS no trae cambios, excepto por el hecho de que ahora sí hay un punto de zoom digital directo de 2 aumentos, que viene dado porque la cámara principal cuenta con sensor de 48 megapíxeles. El zoom digital máximo, al igual que el 13 Pro Max, se queda en 15 aumentos. Ahora bien, si volvemos a los ajustes de iOS 16 y entramos en el apartado cámara, te recomiendo hacer lo siguiente. Primero entra en formatos y deja marcado el más compatible, para así obtener archivos que puedas visualizar en cualquier equipo. Además, algo bueno para los que editan fotos se encuentra en el hecho de que con Apple Pro Raw se pueden almacenar fotos RAW a 48 megapíxeles si las tomas con la cámara principal. Regresando al menú anterior, yo activaría la cuadrícula en pantalla, desactivaría la opción priorizar la velocidad sobre la calidad al hacer fotos y activaría el control macro. Esto último permite desactivar el uso de la cámara ultra angular en enfoques cercanos y priorizar la cámara principal. Esto lo uso mucho en grabación de vídeo para mantener el bokeh del fondo. Pues ahí va la muestra de grabación de vídeo con la cámara delantera del iPhone 14 Pro Max para que puedas opinar por ti mismo acerca de la calidad de imagen y calidad de sonido. De hecho, el sol lo tengo justamente ahí delante. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!